Corresponsal de guerra, ¿cómo andás? Como siempre, bien, 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 bien. Bueno, ¿cuál es el sentimiento que se tiene ahora en una normalidad bastante rara la que estamos viviendo? ¿Qué tiempos adversos que estamos viviendo? A pesar de eso, mantenemos la continuidad histórica de la Nación a través del culto a nuestros héroes, en este caso a nuestro prócer Güemes. Creo que es un mensaje muy potente y fundamental para todos. tratar de reflejarnos en personas que, como nosotros, eran débiles, sin embargo, se lograron parar en plena adversidad. Lo menos que podemos hacer nosotros es lo mismo. Bueno, conocer lo que fue la guerra de guerrillas y ahora la tecnología que se tiene fortalece más el espíritu que puede tener el soldado, ¿no? Sí. Autonáticamente, ante su comentario, me fui a mi propia brigada, que está en el norte operando, está en apoyo en la operación de integración norte y en la operación de los radares, en adiestramiento y sostenimiento, en apoyo a la fuerza de seguridad, por los mismos lugares o por las mismas zonas donde los ejes de avance o de retroceso o de combate de Güemes, en este mismo instante. Así que, yo, digamos, 2000, estamos a un año de bicentenario del general, ¿no es cierto? Y 200 años después seguimos operando en el mismo lugar. No porque estemos en el mismo lugar, sino con otra cultura, otra situación, pero creo, espero, rezo que sea el mismo espíritu. Le voy a poner los auriculares, tenemos en estudio, estamos saliendo para todo el país. Luis, Javier, te escucha el comandante de la 5ª Brigada de Montaña. Una normalidad adversa, decía recién, ¿cómo le va? Buen día, gracias por estar con nosotros. Y también en esta realidad adversa, el ejército argentino continúa trabajando, fundamentalmente en el norte de la provincia de Salta. ¿Cómo continúan estos trabajos? No, nunca, nunca se paró. Estamos siempre con mayor intensidad. Si me está hablando con la provincia de Salta, una de nuestras operaciones, de las cuatro que estamos llevando adelante, estamos, ya hemos distribuido más de 6 millones y medio de litros de agua a más de 8 mil personas. Nunca, nunca nos fuimos. Eso es lo que estamos haciendo el ejército junto al pueblo. Comandante, ¿cuáles son las otras tres acciones? Estamos en el apoyo y sostenimiento, adiestramiento de la operación de integración norte, que es el apoyo dentro de las leyes de defensa y de seguridad interior a las fuerzas de seguridad en las provincias, particularmente de Jujuy. El apoyo, sostenimiento y adiestramiento de la operación fronteras, que es la realización del país. Esta propia operación de protección civil, que por nuestra doctrina son operaciones reales para nosotros. Tenemos una doctrina importante de protección civil en síntesis de apoyo a la comunidad, que es la operación General del Grano con el COVID-19. Y la otra, la operación Fotheringham, que es el apoyo de Chaco Salteño, con la captación, almacenamiento y distribución y potabilización de agua. Comandante, ¿qué siente hoy el soldado argentino ante esta fecha patria y no poder mostrarse, no poder desfilar? Puede ser que todos los argentinos y mis soldados no estén, no podamos concentrarnos, pero creo que la comunidad de la unión espiritual y de pensamiento lo dijeron en un discurso o el sentimiento que uno puede prever, incluso yo con usted allá en el estudio. Pese a todos los pensamientos distintos, estamos unidos indefectiblemente por el país, tanto usted como yo y todo el mundo. Así que sentimos lo mismo. Yo en este momento siento patria, el fin y destino de todos nosotros, lo que nos debemos. Comandante, por último, ¿están trabajando en la frontera con Bolivia por el COVID-19? ¿Recibieron esa instrucción? Sí, por supuesto, la operación, la brigada quinta, que está, es la comandancia de la brigada quinta, que está en Salta, que despliega por 1.500 kilómetros, digamos, estoy desde La Rioja, entro en cinco provincias en la región, opera también en Jujuy, en la frontera. Nuestro equipo de combate está haciendo las mismas tareas de protección civil a requerimiento, siempre el decisor, la autoridad civil, estamos haciendo prácticamente las mismas cosas que en todas las provincias. Siempre a alto ritmo. Lo único que le puedo decir, señorita, señora periodista, es que hacer tanta acción en todo momento, exige muchísimo al comando y a nuestros soldados, porque son acciones, operaciones simultáneas, continuas, interagenciales, eso también es importante, que lo hacemos con todos, no somos solos nosotros, lo cual hace avanzar el estado de arte, particularmente en la relación civil-militar. Así que, alto ritmo, muy alto ritmo. Comandante, feliz Día de la Patria, muchísimas gracias.